hola amigas y amigos bienvenidos una vez más al canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas activa la campanita para que reciba las notificaciones cada que suba un vídeo bueno aquí les traigo esta compra que fui a realizar en la tienda del dólar del dólar general quise aprovechar el cupón de 3 en 15 que tenemos para que supuestamente sea cupones para los productos de easter pero está calificando para estos productos así que yo me fui por las sodas y también aquí aproveché para hacer este otra oferta esta oferta del para este aceite del carro lo compartió este yo también soy cuponero y creo que otra chica también que se llama ahorrando con cupones ellos fueron los que compartieron esa oferta así que también yo quise aprovechar esta oferta y me traje entonces ahorita les voy a decir cómo es que me quedó mi compra aquí la primera transacción que realicé es la de las sodas ahorita está tenemos el cupón de tres en quince así que ese cupón está aplicando para estos productos todo es un producto ya también lo compartió yo también soy cuponero nomás que yo no tenía ese cupón y apenas me lo mandaron entonces apenas no lo fui a aprovechar hoy hoy es el último el último día para poder usar ese cupón así que aquí lo que hice fue traerme 10 sodas me traje de estos sabores también lo que quise agregar en estos es este estos rastrillos estos en mi tienda están a 3 con 45 aquí lo que hice fue agregar estos tres rastrillos como tenía cupón de cuatro dólares para el rastrillo entonces aquí lo que quería pagar menos pero no me salió la compra como yo esperaba porque el cupón de 44 dólares se redujo al valor de este rastrillo que es a 3 con 45 así que no me dejó ganancia entonces así que pues bueno entonces les voy a decir cómo es que cuando fue lo que yo pagué por todos esos productos entonces este aquí por los 10 paquetes de soda y por tres paquetes de rastrillo y me tocó pagar ya con todo impuestos me tocó pagar siete dólares con cinco centavos es que aquí yo no le entiendo muy bien al recibo porque como aquí no marca antes de impuestos ni nada entonces este aquí me tocó pagar siete dólares con cinco centavos fue lo que yo pagué por 10 10 este botes de soda y por el estos big agarré tres paquetes de big déjenles voy a mostrar mi recibo para que vean miren ahí están todos los productos que agarré ahí están este el cupón del rastrillo que usé usé tres cupones para el rastrillo y el el precio del rastrillo a 345 así que el cupón se me redujo al se ajustó al valor del de los rastrillos así que aquí con todo impuestos me tocó pagar siete dólares con cinco centavos que creo que no está mal el precio así que esto fue la primera transacción que realicé aquí en la otra transacción que realicé es esta del es esto de cómo se llama del aceite para el carro como les digo esta oferta lo compartió yo también soy cuponero y la otra chica que su canal se llama este ahorrando con cupones si ahorrando con cupones se llama su canal de ella ellos fueron los que compartieron esto así que yo quise aprovechar ya que andaba en la tienda esto está a cuatro con cuarenta y cinco no perdón está cuatro con cincuenta otra está el especial que está cuatro con cincuenta y el cupón que tenemos se supone que no es para este producto así que ahí está hay un como se llama un error del sistema que es un clic que ese cupón está aplicando para este producto como les digo no es para este producto pero está aplicando así que después de ese cupón nos toca pagar tan sólo un dólar con cincuenta centavos para este producto les voy a mostrar el cupón cuál es mire este es el cupón que está calificando para este producto como les digo no es para ese producto pero este este hay un clic está haciendo gris ese cupón así que ese cupón se está aplicando para ese producto así que después del cupón nos toca pagar tan sólo un dólar con cincuenta centavos así que tienes y tienen este cupón del en clic porque ese cupón este está aplicando para estos productos aquí yo hice dos transacciones les voy a mostrar mi cupón este mi recibo para que lo vean me toca pagar un dólar con cincuenta más impuestos miren aquí está mi primer recibo ahí está ahí está cuatro con cincuenta menos el cupón de tres nos toca pagar un dólar con cincuenta centavos más los impuestos así que aquí tuve un ahorro de tres dólares también aquí tengo el otro recibo como les digo yo hice dos transacciones así que aquí está mi otro recibo mire así que yo agarré dos así que estas fueron las ofertas que yo fui a realizar en la tienda del dólar general les muestro una vez más el cupón miren este es el cupón que está haciendo glitch así que denle un clic a ese cupón y vayan a aprovechar este agarrar el aceite para el carro así que yo me traje estos dos bueno amigas es todo por este videíto espero y les guste y si es así este regálame un like si aún no están suscritas les invito a que se suscriban compartan el vídeo para que alguien más pueda aprovechar estas ofertas que tengan bonita tarde nos vemos en un siguiente vídeo adiós